Hola hola y bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que si te gusta todo lo relacionado con el señor de los cielos 8 puedes suscribirte al canal, darle un me gusta y activar la campanita de contenido para que te llegue todos mis videos. Aurelio Casillas recibirá una noticia muy importante pero esta noticia no será sino hasta el día jueves que la vamos a conocer y es que recuerde que su gran amor o bueno su nuevo amor está embarazada después de que tuvo un encuentro bastante romántico con Aurelio Casillas pero ella no ha podido tener el coraje o la valentía de poder contarle esta situación. Así que vamos a ver que en el capítulo del jueves van a dar a ella esta información. ¿Por qué? Porque el día de mañana no va a haber capítulo porque va a estar el discurso de la nación del presidente de Estados Unidos y pues evidentemente se va a reemplazar por el señor de los cielos 8. Pero bueno como les dije el miércoles ya tenemos avance y ya tenemos capítulo allí pues va a tener una conversación Aurelio Casillas con el amor de su vida. Además de que su hija se ha dado cuenta que Aurelio tiene prioridades y una de esas no es su familia o por lo menos no es su prima y evidentemente está en riesgo la vida de ella. Vamos a ver qué hace la hija de Aurelio si finalmente cede ante las pretensiones de él o ella logra decidir que es mejor la familia que la libertad de su propio padre. Vamos a ver. Vamos a ver.